¡Vaya! Al parecer todo está tranquilo. Buenas madrugadas gente. El día de hoy tenemos a cuatro posibles candidatos que a continuación se presentarán. Frank Kimney, Julien DuMarcus, Teresa Irena y Patrick Mandolag. Bueno, estos amigos nos dirán sus propuestas para cambiar la manera de pensar de... 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 Ah, sí, de pensar de las hurracas.